Quieres besarme, baby, bésame Quieres tocarme, baby, tócame Pero esto solo dura hasta el amanecer Si quieres que vuelva, baby, suéltame Suéltame, suéltame Si quieres que vuelva, baby, suéltame Suéltame, suéltame, suéltame Si quieres que vuelva, baby Él ya no duerme de noche, tampoco de día Estás en mí, estás jodiendo la vida No digas que me amas, son tonterías Yo no soy tuya todavía Siempre, siempre tú estás llamándome Siempre me buscas cuando no te puedo ver Siempre, siempre tú escribiéndome No has olvidado lo que hicimos la otra vez Quieres besarme, baby, bésame Quieres tocarme, baby, tócame Pero esto solo dura hasta el amanecer Si quieres que vuelva, baby, suéltame Suéltame, suéltame Suéltame, suéltame, suéltame No me llames, no me, que yo bailo solita No me busques, no me, que yo bailo solita Sorry si yo tengo todo lo que tú necesitas No me importa si te jodas que yo baile solita Baby, no confundas besos con amor, no, yeah Bailando sola, sola estoy mejor, oh, yeah Ven que esta noche fue otra cosa y me siento peligrosa Ten cuidado que yo me enciendo si me rozas Luego porque con alcohol, con gasolina, está divina, no, no, no Todas las prendas combinan, flow asesina, no, no, no Tú estás jugando con fuego, suéltame y yo me pego Estamos lucky con Cristina y la Argentina, no, 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 yeah Quieres besarme, baby, bésame Quieres tocarme, baby, tú también Pero esto solo dura hasta la amante Si quieres que vuelva, baby, suéltame Suéltame, suéltame Si quieres que vuelva, baby, suéltame Suéltame, suéltame, suéltame Si quieres que vuelva, baby, suéltame Si quieres que vuelva, baby, suéltame Si quieres que vuelva, baby, suéltame Si quieres besarme, baby, bésame Si quieres que vuelva, baby No, 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 no.